cómo están amigos aquí nuevamente desde train different mi nombre es damián uno de los miembros del equipo bueno vamos a la gráfica de bitcoin siempre recomendada adición acompañado de la gráfica de alta frecuencia donde ahora más que nunca con alta volatilidad el precio si bien son velas de un segundo que se mueven en milisegundos porque son cientos o miles de tres segundos como podemos ver acá abajo nos pueden indicar en qué frecuencia o para qué lados tienen tendencia operar este la alta frecuencia en los próximos segundos minutos no en este caso recién venía una tendencia a la baja bueno ahora este la contrapartida hizo que se vuelva a cero porque hubo algo de este contrapartida en bay entonces bueno está en cero y aparte por ahora como la configuración la tenemos estaba un poco más tranquila pero es una gran herramienta bueno desde el último análisis estuvo bitcoin bastante movido muy cerca de última th más pronto de lo que creíamos siendo que estamos todavía en zona de pre-halving bueno el precio que contar veníamos del rango subió de 51 no pudo barrer el pool que decíamos acá abajo que estaba muy cargado este de abajo de 50 500 toda esta zona ni hablar del de 47 cargadísimo directamente vemos que estamos en el que es bastante este media alta bajamos y hay unos pools acá pero inicia con este pool cargado y después bueno va los pools más cargado directamente arriba del de los 53 mil dólares precio sube rango este es el el patrón que que podemos empezar a conocer ahora conocer no perdón a prestar atención más ahora en detalle que el precio va a tender a hacer movimientos más volátil más volátil ya sea cuando viene subiendo o descansa y toma una tendencia bajista momentánea y no descansa prácticamente pocas velas de retroceso y sigue para abajo en este caso este sabemos que siempre baja mucho más violentamente lo que sube pero acá sube fuertemente hace un rango quizás en las dos o tres velas de descanso sino un ranguito pero en forma ascendente vemos que acá tenemos un rango de forma ascendente y sigue su camino acá lo mismo un rango totalmente lateral con algunos piquitos en ascendente pero nos está indicando que este este con la liquidez que está tan tendencia existe acá en la volatilidad hace que se exceda acá de la liquidez hay liquidez más pequeña pero muy muy menor para lo que nos era acostumbrado un 10x normalmente se se calcula este de liquidez de esta zona pero bueno con la con la alta volatilidad se excede y se va hasta las últimas líneas de 10x así que eso también vamos a tener en cuenta que lo vamos a empezar a ver más seguido en este previo en estos momentos de volatilidad o cuando entramos ya en etapa all room este es bueno el precio lógicamente de llegar a los 57 mil si siguen un rango un poco más amplio y así este bueno 4% marca pero el rango es menor acá tenemos un 3 y de pico a pico acá tenemos un 2% un poco rango muy poco muy pocas horas esto tiene unas unas 28 horas y acá tenemos claramente un no 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 obviamente no definimos un análisis con una línea no pero para ver graficar lo mínimo 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 todo lo mínimo más alto sigue formando nueva liquidez lo único que hace es consumir el tiempo para que se formen una liquidez tanto en la parte baja pero como está interesado ni la parte alta se forman una liquidez que vemos que no tienen esta zona es nueva liquidez que empieza a barrer y nuevamente otro 4 más de un 4% de la zona alta pequeño retroceso este nos sacó nosotros habíamos visto el trend ife en esta zona y bueno a veces momentos de retirar sucede nos sacó en este stop habíamos proyectado en este pulsito respetando la acción de precio a algo así creo que en esta zona a un trago esto bien corto ahí y esa zona un poquito más no pero bueno esto bien corto el precio va a buscar este todo el pool de 10 que había formado este pool bastante cargadito si un completo muchas veces no lo hace pero con este caso lo hizo no saca y bueno directamente después tiene este este rebote excelente nosotros tenemos proyectado esta zona como para iniciar la toma de ganancias y bueno la próxima zona más arriba no ya este para ir viendo qué hacía el precio pero bueno nos saca siempre mercados una oportunidad no hay problema este esperamos otra nueva oportunidad y luego eso bueno empieza la volatilidad acá donde tenemos el primer este rechazo importante donde hay que tomar este atención en esto que no hay en toda la subida si vemos en toda subida no habíamos tenido este rechazo por más que el precio sigue subiendo luego no habíamos tenido este rechazo tan importante estamos hablando de la volatilidad de ocho por ciento o sea no habíamos tenido desde el bullroop pasado movimientos así esto ya nos alerta de que estamos llegando a una zona donde los grandes detenedores y grandes capitales de bitcoin y demás nuevos actores y demás encontraron que en esta zona 64.000 es una buena zona para tomar algo de ganancia y o presentar algunas ventas entonces esto nos puede alertar de eso que es un primer indicio con esta volatilía obviamente que después el precio tiene una volatilidad que se va reduciendo pero no deja de tener otro rango ascendente acá ya va retrocediendo y acá tenemos otro lo mismo retroceso ahí está está la entrada pc ahí está retroceso de 4.5 pocas horas en hora y pico otro por 3% arriba y en unos escasos 10 15 minutos otro casi 3% para abajo así que alta volatilidad los quizás los que están más este un poco más ingresando en el mercado no tengan tanta experiencia es recomendable que esperen que se tranquilice un poco porque este son el que el que tiene un poco experiencia quizás le saca el jugo pero es bastante volátil el precio como estamos viendo y bastante peligroso así que este quizás espera que se tranquilice un poco para operar los patrones conocidos hasta este tomar experiencia no pero bueno sirve para para documentar todo esto y ver cómo se mueve realmente bitcoin cuando arranca el verdadero volumen este y este zonas de interés de toma de ganancia o ya viene con un movimiento fuerte de los 50.000 hasta arriba de 64 así que bueno por ahora el precio de reserva se mantiene arriba 61 60 y bueno veremos este parece que quiere venir a buscar esta liquidez veremos si se acerca o si tenemos 1 2 3 picos en en 5 minutos veremos si esta zona sirve lo mismo de resistencia y vuelve a retroceder de complemento con este aviso veremos veremos en la zona de quizás de retesteo de la mecha sería este quizás 50 x si este pulsito quizás acá 64 64 64 200 veremos este no marcamos ninguna zona porque son tan volátil que la mecha se puede extender pero bueno son zonas para tener en cuenta y lo que vimos fue acá tenemos gráficos de una de un día que lo vimos hace rato que vemos todo el desarrollo del precio desde la subida abajo de los de los 25.000 en el rango hasta los 48 después este retroceso empezamos a ser más profundo acá mostró que de los 38 el precio no se detuvo al menos con un rangito acá muy pequeño en los 10 12 días 66 por ciento en la zona alta este ir a buscar liquidez de los apalancados de 3 y 5 x prendemos nosotros pero son las zonas así que acá no nos explica 2 hasta donde sube el precio más allá de que las los niveles se siguen cargando a medida que el precio se acerca con nuevos sobre apalancados 25 10 x 50 las zonas marcadas anteriormente eran de 5 x y 3 x así que hasta ahora en contra de esa zona ahora se viene formando este pulso nuevo ya serían máximos 67 68 resistiendo máximos mucho antes de lo que algo hace normalmente pero bueno sabemos que tenemos nuevos actores este tema de tf también influye así que bueno veremos este siempre tenemos que estar este como el mercado dinámico y acompañarlo y ser dinamos también dinámicos también en el cambio de la toma de decisiones ya tener una estrategia pero acoplarnos al volumen al mercado bueno amigos hasta aquí el análisis veremos como no 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 sólo nos sigue sorprendiendo bitcoin buena jornada y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta luego